Señora presidenta, señorías, buenos días. Hoy presento una proposición no de ley, que es sobre las devoluciones en caliente, que en realidad no es otra cosa, que es un eufemismo para denominar a lo que han sido y siguen siendo devoluciones ilegales de personas migrantes y personas refugiadas en la frontera sur española. En términos formales, el 21 de octubre de 2014, el mismo día que concluía el plazo para presentar enmiendas parciales a lo que se ha llamado ley Mordaza, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda a la disposición final adicional décima de la ley de extranjería, en lo que podríamos denominar una chapuza legislativa de primer orden, si no fuera porque en realidad lo que estaban haciendo era una jugada para justificar vulneraciones de derechos humanos que se llevan produciendo en nuestra frontera sur desde hace ya dos décadas. En primer lugar, este procedimiento supone un uso abusivo de lo que se denomina derecho de enmienda. El derecho de enmienda, les recuerdo, no permite introducir ex novo, un nuevo tema de debate, a la iniciativa legislativa. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia del 5 de julio de 2011. Y yo me pregunto a qué tenía miedo el Partido Popular, si tenía miedo un debate y a que la ciudadanía pudiera tener un debate y pudiera tenerse un debate en esta Cámara sobre las devoluciones en caliente, y a qué se debían esas prisas, si tienen algo que ver con la imputación del coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín. Yo me pregunto también por qué se ha tratado deludir el sometimiento a los informes previos prescriptivos. En concreto, el contenido de la enmienda se tenía que haber sometido a los informes prescriptivos del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado o, al menos, aquellos que informaron a la ley de extranjería cuando se aprobó. Una vez más, nos preguntamos por qué el Partido Popular tenía miedo, por qué se escaquea del Estado de Derecho y por qué tenía miedo a este debate. Y yo pienso que probablemente el Partido Popular le tenía miedo a este debate, porque esos informes iban a poner de manifiesto que se estaba tratando de legalizar lo que no es legalizable, lo que es de toda forma ilegal. Es un atentado contra nuestra legislación nacional e internacional en materia de seguridad jurídica, de derechos humanos y de protección internacional. El intento de legalizar las devoluciones en caliente, estas expulsiones colectivas y sumarias de personas en la frontera sur, en Ceuta y en Sevilla y, por extensión, también en toda la frontera marítima, incumple la Constitución española, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos de los Niños y la Convención de Ginebra. Ahí es nada. Todas ellas, recuerdo, de obligado cumplimiento para España. Pero a veces tengo la sensación de que se tratan en esta comisión temas muy graves que generan un gran sufrimiento a muchas personas y que, sin embargo, se tratan con un sentido, una distancia y una neutralidad, una apariencia de neutralidad que me preocupa profundamente. Por eso voy a intentar explicar esta proposición con un ejemplo que creo que siempre se entiende mejor. La sana es el nombre ficticio de un niño de 14 años que es una de las cientos de personas que la Guardia Civil ha rechazado en los últimos meses. La sana recuerda haber estado encaramado en la tercera valla de Melilla y caer al suelo y no se acuerda de nada más. A partir de entonces se despertó diez días después, después de haber estado en coma, en el hospital de Nador. Por suerte se despertó, porque podía no haberse despertado. Por suerte no acabó en la frontera de Argelia y Mauritania, como tantos otros. No se sabe qué pasó, él no lo sabe, pero yo puedo hacerles una reconstrucción. Puede ser que la Guardia Civil abriera la puerta de la valla, como ocurrió en el salto del 10 de septiembre y por el que hemos pedido la comparecencia del ministro Interior, puede ser que las fuerzas auxiliares marroquíes entraran en territorio español y recogieran a la sana inconsciente y lo abandonaran después en la puerta del hospital de Nador. Me gustaría saber que el Partido Popular explicara con claridad y de verdad me gustaría saber cómo piensan que las devoluciones ilegales permiten asegurar que se pueda identificar a niños como la sana y les recuerdo que antes que migrantes son niños cuyos derechos debemos proteger. Me gustaría saber también cómo estas devoluciones colectivas y sumarias a personas solicitantes de asilo permiten identificar quién puede o quién podría tener derecho a la protección internacional en nuestro país. Me gustaría saber también cómo estas devoluciones colectivas permiten cumplir el principio de no devolución. Les recuerdo que el principio de no devolución dice que no se puede devolver a nadie a un país donde pueda sufrir tratos degradantes. Les recuerdo las cientos de denuncias que ha tenido Marruecos, tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil como por organismos internacionales como el Comité para la prevención de la tortura por todos los abusos y malos tratos que reciben las personas migrantes y solicitantes de asilo en este país. Sea lo que sea lo que el Gobierno del Partido Popular entienda por rechazo en nuestras fronteras, este procedimiento nunca puede incumplir otras normas de rango superior. Por ello, hasta que podamos formar un Gobierno que derogue de forma inmediata esta disposición adicional décima, instamos a que se elabore un reglamento concreto donde se explique cómo, haciendo cumplir esta enmienda, además se va a cumplir la normativa internacional, especialmente el principio de no devolución. Esto no lo pedimos solo nosotras, lo pide la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que por cierto es exsenadora del Partido Popular, el Comité de Prevención de la Tortura e incluso la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Hasta entonces exigimos al Gobierno que se abstenga de devolver a ninguna persona a Marruecos, un país que bajo ningún concepto puede considerarse un lugar seguro para personas migrantes y solicitantes de asilo. Si no podemos garantizar que se cumplen los derechos humanos en este país, tenemos prohibido devolver a nadie a este país. Y, por último, recordarles una cosa. Por mucho que sus políticas migratorias represivas y racistas hayan puesto el foco en Ceuta y en Melilla para generar una sensación de inseguridad ciudadana, en realidad España es hace tiempo un país de migración. Desde 2011 tenemos un saldo migratorio negativo. ¿Por qué? Porque sus políticas de desigualdad y que generan altos niveles de pobreza están expulsando a la gente de nuestro país. Dejen ya de criminalizar a las personas que, buscando una vida mejor y huyendo muchas veces de situaciones desesperadas, están tratando de alcanzar territorio español a través de Ceuta y Melilla. Gracias. .